Varias precisiones, presidente. Por José Manuel Restrepo Abondano. Primero, ¿Quién dijo que necesitamos construir la democracia en Colombia? Todo el mundo la reconoce ya como la más antigua y sólida de América Latina. No es necesario construirla como si no existiese. Obvio, siempre será perfectible, y eso se puede lograr con verdaderos acuerdos nacionales en el marco del respeto a la rama del poder público y aprobando, no imponiendo, las reformas necesarias en el Congreso de la República. Segundo, ¿Quién dijo que el pueblo quiere una constituyente? Vea usted tres encuestas representativas abajo donde el 60% del pueblo no quiere eso, entre otras porque no sabe para qué se necesita ese poder constituyente. Tercero, por lo tanto, esta no es una posición de personalidades, sino de por lo menos 30 millones de colombianos. Cuarto, es momento de construir consensos viables y reales, no generar incertidumbres con poderes o asambleas constituyentes que no se necesitan ahora y que afectan la dinámica social y de inversión del país. Esto en respuesta al mensaje del presidente Gustavo Petro a través de su cuenta de X, que dice, el poder constituyente no lo convocan las personalidades, eso es, contrasentido. El poder constituyente lo convoca al pueblo, el pueblo es el dueño del poder. Las personalidades son importantes, pero para llegar a un acuerdo nacional que ni más ni menos significa que el acuerdo sea construir una democracia, un camino pacífico de construcción nacional.